Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado. ¿A no quién dijo? Y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por ti. Saludos amores, un aplauso de aquí para la gente que nos ve. Con todo mi amor, muchas gracias amores. Si yo nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor. Y menos de dolor. Y yo nunca, nunca, nunca había tomado. Y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear a no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por ti. Gracias amores. ¡Oh! Salud. Un canto a Jalisco buscando estrellas. ¡Puro Jalisco, sí señor!